Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Le agradezco primeramente que estén con nosotros y que hayan venido a platicar con la persona indicada para dar un informe de lo que aconteció en la escuela. Esto pasó un día jueves por la tarde, estamos hablando entre seis y media, siete de la tarde. Los niños se encontraban en el área donde está el comedor que tiene la tienda escolar. Normalmente ellos se encontraban en una mesa ahí, platicando en horas libres o en ese momento. Y el niño que sintió que algo le haya mordido, volteó a ver inmediatamente a ver qué pasaba. No estaba solo, no había más niñas junto con él. Inclusive las niñas inmediatamente se abocaron a revisar si existía algún animal, una víbora, algo por el estilo. Pero no encontraron nada. Después de que el niño se empezó a sentir un poco mal, acudió inmediatamente, que estamos hablando de minutos, ¿no? Inmediatamente acudió con la trabajadora social. La trabajadora social inmediatamente al ver que tenía pinchado el brazo, se tuvo que trasladar inmediatamente con él al seguro social. En el transcurso de los días, yo invité a Protección Civil, estuvieron los bomberos con todo lo necesario, ellos vinieron. Tengo fotografías, aquí en el celular tengo fotografías, se las voy a mostrar, donde estuvo Protección Civil buscando el animal por si se encontraba la víbora. Al final de cuentas ellos nos dijeron, no, es que si hay pasto, como todo, hay oído mucho. Ellos dijeron, no, es que las víboras, para empezar, nuestro diagnóstico es que una víbora, una de cascabel no puede permanecer donde hay mucho ruido, donde hay mucha vibración de gritos y de alumnos, no puede estar una víbora, dice. En segundo lugar, nosotros diagnosticamos y vemos que si el niño se trasladó al seguro social, pues hasta ahorita, dice, tenemos conocimiento que lo único que tiene el antídoto de una víbora de cascabel es la clínica San José. El seguro social no lo tiene. Entonces, si está ahí y ya salió de, o ya no está internado el muchacho, pues entonces a lo mejor no pudo haber sido una víbora de cascabel. Al inicio del año los convocamos, miren, está sucia la escuela. El sábado, aquí nos vemos para limpiar la escuela antes de que otra cosa suceda. Eso fue la primera semana y con gran tristeza, 10, 12 padres de familia acudieron con trabajos el día sábado y nos apoyaron en limpiar toda la parte de afuera, de la calle de afuera. Pero no nomás son 10, 15, pues, a eso voy. Yo necesito el respaldo de todos. O sea, está bien que me critiquen, está bien porque en su momento, si creen que no se ha hecho la gestión, la gestión se hizo. A tiempo, y yo creo que la demostración está aquí. La demostración está en que ustedes pueden recorrer la escuela. Lo único que sí, también reconozco, que el óvalo es un lugar muy grande, donde no está permitido ahorita, está cerrado el acceso a los alumnos. Y es la única parte que tenemos. Pero eso no pasó en el óvalo, ni pasó fuera de donde dicen que hay pasto. Pasó aquí adentro de la escuela donde está limpio todo. Y si hubiera sido una víbora de cascabel, yo creo que Dios no lo quiera, este niño hubiera tenido otras consecuencias. Yo sí dudo de eso, pero tampoco dejo de creer que pudo haber sido.